hola cómo estás bienvenidos a este es tu canal mema bordados mi nombre es enma y hoy vamos a estar haciendo una puntada para bordar esta flor de pascua espero les guste comenzamos voy a comenzar trabajando con este color de la anilla y voy a usar tres hebras yo ya fijé la hebra aquí como pueden ver y también tengo aquí dibujado un contorno más o menos de 5 milímetros aproximadamente o quizás un poco menos depende del tamaño del pétalo de la flor voy a hacer ahora puntadas horizontales al pétalo con este color de la anilla estas puntadas las voy a ir haciendo separadas por un aproximado de medio centímetro entre cada puntada vamos a tratar de ir midiendo estas puntadas para qué nos aseguremos de que el espacio que vamos dejando sea el adecuado y de que las puntadas nos queden bien bien direccionadas que no se vayan viendo caídas o torcidas vamos a hacer esta puntada hasta que lleguemos a la parte superior de este pétalo vamos a tratar de que los espacios nos queden similares entre todas las puntadas porque de esa manera nos van nos va a quedar más prolijo el terminado de la puntada vamos a tratar de que los espacios nos seguimos vamos a tratar de darle este pétalo así que podemos ir a estar tanisle y también te, eso es el que vamos a tratar de hacer así que tenemos un film Bien, una vez tengamos ya todo está apuntada hecha, vamos a sacar la aguja en la parte inferior y por el centro de esta forma y ahora voy a llevar la aguja por esta parte en la primera puntada voy a entrar de arriba hacia abajo por el lado derecho, estiramos sin apretar demasiado, coloco la hebra de esta forma y ahora voy a entrar en la misma puntada de abajo hacia arriba pero por el lado izquierdo, estiramos y apretamos pero no demasiado, nos venimos a la siguiente puntada vamos a acercarlas un poco más, nos venimos a la siguiente puntada vamos a entrar de arriba hacia abajo por el lado derecho, jalamos la hebra, ahora la colocamos de esta forma y en la misma puntada pero por el lado derecho, voy a entrar de abajo hacia arriba, jalamos la hebra, sin apretar demasiado, ahora me voy a la siguiente puntada, entro de arriba hacia abajo por el lado izquierdo y por el lado derecho de abajo hacia arriba acomodamos bien las hebras sin apretar demasiado y nos pasamos a la siguiente puntada y así vamos a ir trabajando hasta llegar a la parte superior del pétalo siempre vamos a ir acomodando las puntadas y recuerden no apretar demasiado esta puntada no debemos de ir tensando el hilo demasiado sino solamente hasta formar como un nudito en cada puntada horizontal ahora aquí ya llegué a la parte superior de esta hoja pétalo perdón y ya no tengo para donde seguir trabajando entonces voy a fijar aquí por debajo de esta puntada que tengo pero antes de terminar de sacar la aguja voy a salir exactamente en el mismo lado un poquito más abajito y fijamos la hebra ahora voy a pasar la aguja por debajo de toda esta línea de puntadas que acabo de hacer hasta llegar a la parte inferior y alamos toda la hebra ahora voy a comenzar de nuevo la puntada pero por un lado en este caso como aquí casi no hay espacio voy a pasarme de esta forma y voy a salir a este lado tratando de que me quede la puntada debajo de esta hebra horizontal para comenzar a hacer la puntada de nuevo por ese lado y vamos a seguir la misma técnica que hicimos para hacer la primera columna de puntadas recuerden no apretar demasiado para que se nos vean bien los nudos continuamos trabajando de la misma forma hasta llegar a la parte superior del pétalo y repetimos el proceso que hicimos para comenzar la siguiente puntada aquí ya llegamos a la parte superior ya no tenemos donde trabajar entonces vamos a fijar la hebra y antes de terminar de pasar el hilo vamos a salir abajo de la puntada que acabamos de fijar aquí y terminamos de pasar la puntada ahora me vengo por debajo de todos los hilos hasta salir a la puntada de abajo así se nos va a ver el centro del pétalo una vez tengamos terminada la puntada como puedes ver es una puntada que queda bastante acolchadita es muy bonito el efecto que se ve por la parte de enfrente y así se nos va a ver por la parte de atrás yo tengo esta hebra aquí porque no he terminado el hilo y no lo quiero cortar para luego continuar trabajar en las siguientes partes por supuesto escondiendo la hebra para que no se nos vea aquí en el montón de hebras por ahorita así se nos ve para el borde de esta flor voy a estar haciendo punto festón voy a colocar la hebra de esta forma ingreso la aguja por la parte interna pegado a las puntadas de color morado y la voy a sacar por el borde y estiramos con cuidado colocamos la hebra de esta forma nuevamente inserto mi aguja en el borde interno salgo en el borde externo pegado a la puntada anterior que ya tenemos y estiramos repetimos así vamos a ir haciendo esta puntada por todo el borde del pétalo para hacer nuestro contorno aplausos a a a a a a a a ¡Suscríbete! Bien, ahora vamos a hacer el centro del, estas pelotitas que forman el centro de la Pascua o Nochebuena, en mi país le llamamos Pascuas y a veces se me olvida que para ustedes son Nochebuenas. Entonces, vamos a bordar esto de aquí, de la Nochebuena, haciendo punto festón, que fue la misma puntada que hicimos en esta parte de aquí. Vamos a ir fijando la aguja en el centro y salimos en el borde pegado a la puntada anterior. Fijamos en el centro y salimos en el borde pegado a la puntada anterior. Fijamos en el centro y salimos en el borde pegado a la puntada anterior y alamos la hebra. Así continuamos hasta completar todo el espacio, toda la circunferencia que tenemos. Y así es como queda esta flor de Nochebuena ya terminada. Espero les haya gustado, pero sobre todo les sirva. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Memo Bordados. Mi nombre es Enma y hoy vamos a hacer una puntada para bordar esta hoja. Voy a comenzar trabajando con este color de la niña y en esta ocasión voy a trabajar con doble hebra. Voy a comenzar haciendo puntadas horizontales a la forma de la hoja y comenzaré fijando mi hebra por este lado. Ahora voy a hacer puntadas horizontales. Y vamos a llenar toda la hoja con estas puntadas. Vamos a ir cambiando. Vamos a ir cambiando un espacio entre cada puntada. El espacio no debe ser tan grande, más o menos unos 2 milímetros de separación entre cada puntada. Sería lo ideal para ir haciendo estas puntadas horizontales. Vamos a ir haciendo esto por toda la hoja y les muestro el siguiente paso. Recuerda que todas las puntadas para esta servilleta te las estaré dejando en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Por si te interesa ver todas las puntadas que he ido haciendo para esta servilleta. Ahora voy a usar este otro color de la niña, que es un verde más claro. Y voy a trabajar por un lado de la hoja, pero quiero dejar la parte central vacía. Entonces más o menos voy a fijarme donde tendría que iniciar la puntada. Para que esta hoja me quede, para que me quede el espacio que yo necesito en la parte central de la hoja. Ahora voy a estar haciendo petatillo en esta parte. De aquí hacia acá, en esta hoja, voy a estar haciendo petatillo uno por uno. Vamos a ir levantando una puntada y pisando la siguiente. Y fijamos en el borde contrario, fijándonos de que la puntada nos vaya a quedar bien centrada. Más o menos aquí, sería lo ideal. Ahora, a partir de aquí y hacia el borde de este lado de la hoja, voy a hacer petatillo. En este petatillo de aquí voy a seguir el mismo patrón. Me voy a guiar con el petatillo que ya tengo. Voy a levantar y pisar las mismas hebras que trabajé en la primera vuelta de este petatillo. Y fijo en el borde. Salgo por un lado. Y ahora voy a cambiar el petatillo. Voy a levantar y pisar las puntadas contrarias a las que trabajé en la vuelta anterior. Este patrón lo voy a hacer dos veces. Igual que como lo hicimos en el paso anterior. Fijo la hebra en este borde. Salgo por este lado. Y repito el patrón en esta vuelta. Fijo la puntada en la parte superior. Ahora, en esta vuelta vamos a cambiar nuevamente el patrón. Cada dos vueltas vamos a ir haciendo este cambio de patrón para este petatillo. Hasta que tengamos todo este lado relleno. Y lo mismo vamos a hacer por el lado contrario. Bien, aquí ya terminé de cubrir los espacios del borde. Voy a dejar el hilo por un ladito en caso de que necesitará cubrir otro poco más en esta parte. Aquí ya fijé esta hebra amarilla. Voy a trabajar con dos hebras. Y lo que voy a hacer ahorita es una puntada en esta parte del centro. Voy a ir de esta esquina a esta de acá. Y lo voy a hacer con petatillo. Voy a ir levantando y pisando una puntada. Aquí fijo en este borde. Salgo por un ladito. Y voy a regresarme con petatillo. Pero vamos a hacer... A levantar y pisar las hebras contrarias. A las que trabajamos en la vuelta anterior. Y fijamos en este borde de aquí. Ahora voy a salir aquí a un lado de esta puntada. Voy a correrme estas dos hebras de aquí. Voy a pasar la aguja por debajo. Y la voy a fijar acá en la parte superior. Voy a salir por ese mismo lado. Voy a pasar la aguja por este mismo espacio. Y voy a fijar en el lado contrario. Saco la aguja por ese mismo lado. Pero sin avanzar mucho en la puntada. Bien, aquí en esta parte ya he avanzado un poquito. Ahora, porque les quiero mostrar como en realidad es que vamos a ir haciendo la puntada. Y aquí lo que voy a hacer es pasarnos por encima de todas estas puntadas verdes. Voy a pasar la aguja por esta parte de arriba hacia abajo. Y me voy a venir a la siguiente puntada verde de estas que tengo aquí, de las horizontales. Y halamos la hebra. Ahora voy a pasar sobre estas puntadas amarillas, debajo de esta verde que tengo aquí. Y me voy a ir hasta esta siguiente puntada. Ahora, me voy a venir sobre las verdes y debajo de estas mismas puntadas amarillas que trabajé. Voy a pasar la aguja. Acomodamos bien las hebras. Ahora me voy a venir sobre las puntadas verdes. Voy a pasar debajo de estas verdes y voy a tomar una hebra más en la parte inferior. A medida que vayamos tomando una hebra más de aquí, vamos a ir tomando una hebra menos de acá. Entonces aquí voy a tomar esta puntada de aquí abajo y paso la hebra. Ahora aquí voy a pasar encima de estas verdes, debajo de estas mismas amarillas. Voy a venir a la parte superior. Y voy a pasar sobre la misma puntada que tengo aquí, que sería la puntada de aquí. Y voy a bajar una hebra en la parte inferior. Ahora me vengo sobre las puntadas amarillas. Voy a venir sobre las puntadas amarillas. Voy a tomar esta misma puntada verde. Y como aquí ya tomé una hebra más en la parte de aquí abajo, voy a tomar una hebra menos en la parte superior. Ahora me voy a venir y sobre la, debajo de las mismas, de la misma puntada de estas amarillas, voy a pasar por debajo de ellas. Me voy a venir a la parte superior y sobre esta misma hebra voy a pasar la aguja en esta parte de aquí. Y voy a tomar una hebra más en la parte inferior. Gracias. Bien, aquí ya terminé de hacer esta parte. Ahora vamos a trabajar contorno. Voy a usar el mismo verde oscuro con el que hice las primeras puntadas, las puntadas horizontales del primer paso. Voy a comenzar fijando mi hebra por esta parte de la hoja. Voy a trabajar con tres hebras para que me quede un poco más gordito el contorno. Contorno sostengo la, el sobrante de hilo para que no se me vaya a salir de la puntada. Bien, ahora voy a estar haciendo festón, pero lo vamos a hacer contrario a como normalmente lo hacemos. Vamos a estar haciéndolo hacia afuera este festón. Hacemos una puntadita y salimos en el borde de la hoja. Hacemos una puntadita dejando un pequeño espacio entre la hoja y la puntada y salimos justo en el borde. Hacemos una puntada dejando un espacio y sacamos la aguja en el borde de la hoja. Estas puntadas no es necesario que queden pegaditas entre ellas. Pueden ver que al hacer las puntadas nos va quedando como unas ramitas en todo el borde, como si la hoja tuviese espinas o algo así. Y esta es una forma diferente de hacer punto festón o puntada hojal, que es la misma. Tratamos de que el espacio que dejamos entre la hoja para hacer las puntadas sea más o menos similar para que no nos vayan a quedar unas hebras más grandes o unas puntadas más grandes que otras. Más o menos hay que tratar de mantener el mismo tamaño entre cada puntada. Aquí como ya me siento más cómoda, ya voy haciendo las puntadas de un solo y no como las estaba haciendo al principio. Bueno, yo voy a estar trabajando toda la hoja con esta puntada en el borde a ver qué tal queda. Ustedes me dicen al final si, si o si no les parece. Bien. Y miren, así fue el resultado final de esta hoja. Espero te haya gustado. A mí la verdad me encantó como quedó esta hoja. Se ve diferente y muy bonita. Y como pueden ver aquí me quedó un huequito. Recuerda que te dije que iba a dejar este, esta hilo guardado por si lo llegaba a necesitar. Pues voy a estar cubriendo este espacio para que me quede todo bien, bien, bien prolijo. Ahora sí, asunto arreglado. Hola, hoy vamos a bordar esta hoja. Voy a comenzar fijando mi hebra en esta parte. Voy a estar trabajando con tres hebras de esta lanilla. Hacemos una puntadita. Y luego hacemos otra puntada en el mismo espacio. Mantenemos el dedo sobre el hilo que sobra y halamos toda la hebra. Ahora vamos a estar trabajando con puntadas verticales a la forma de la hoja. Voy a rellenar esta parte del centro, pero voy a llegar hasta cierta parte. No voy a rellenar hasta el contorno, porque no es necesario para esta puntada. Solamente voy a tener cuidado de que me sobre el mismo espacio a ambos lados de la hoja. Ahora con este color de la anilla y siempre con tres hebras voy a estar haciendo puntadas horizontales a la hoja. Y las vamos a ir haciendo separadas una de la otra. Vamos a tratar de ir dejando el mismo espacio entre cada puntada. Y con estas puntadas horizontales vamos a estar haciendo nuestra segunda capa para este bordado. Continúo trabajando y les muestro el siguiente paso. Usando el mismo color de la anilla y con tres hebras voy a tratar de que la hebra esté justo en la parte superior de esta hoja. Y ahora voy a tomar estas dos primeras líneas, voy a pasar la aguja por debajo de ellas. Y sin apretar demasiado la hebra, fijamos aquí en la parte superior. Salgo a un lado y ahora voy a tomar la siguiente hebra de aquí y paso por debajo de las que tengo en la parte superior, que sería en este caso dos, porque la siguiente ya el espacio que tiene es muy poco y pues no se puede. Salgo aquí, voy a tomar la siguiente hebra en esta parte y paso por debajo de las que tengo en la parte superior. Y recuerden no apretar la puntada para que no nos pase esto, no se nos encorve la hebra, sino que tiene que quedar tal y como es la puntada en esta parte. Y ahora fijamos en la parte superior, salgo aquí abajito, tomo esta siguiente puntada y paso por debajo de las que tengo en la parte superior. Fijo sin tensar demasiado para que esta puntada no se nos mueva, la puntada horizontal. Ahora salgo aquí, busco la siguiente puntada y voy a hacer lo mismo. Esto lo vamos a ir repitiendo por todo este lado. Gracias. Gracias. Ahora como aquí ya no tengo más puntadas, entonces lo que voy a estar haciendo es ir fijando. Aquí en el borde de la hoja, vamos a ir haciendo puntadas de lado a lado y las vamos a ir fijando en el borde hasta cubrir todo el espacio que nos hace falta por este lado. Y esto mismo vamos a hacer en el otro lado de la hoja. Como ven, aquí ya terminé la puntada y voy a salir por este lado de aquí. Estoy usando el color que usé para el fondo y con tres hebras. Ahora vamos a hacer la misma puntada, pero vamos a trabajar de abajo hacia arriba y queremos que estas puntadas nos vayan quedando con la misma dirección que hicimos estas puntadas de acá. Entonces voy a comenzar yo haciendo esta puntada, llegando según la inclinación, tengo que llegar hasta esta puntada de aquí. Entonces voy a pasar la aguja por debajo de todas esas puntadas. Ahora vamos a ir subiendo una puntada. Como esta la trabajé aquí, la siguiente llegaría acá. Y aquí voy a tomar una puntada menos, o voy a irme corriendo una puntada, no sé si me estoy dando a entender, pero es lo que vamos a ir haciendo. Ahora, subo una puntada aquí, en esta parte, y agarro una puntada menos de la parte inferior. Subo una puntada aquí. Subo una puntada aquí, y agarro una puntada menos en la parte inferior. De esta misma forma vamos a ir trabajando hasta llegar a la parte superior de esta hoja. No apretemos mucho la puntada, para que no se nos junten las hebras en la parte esta de aquí. Voy a continuar trabajando y les muestro el resultado final. Bien, ahora con el mismo color verde que usé ahorita, voy a estar trabajando. Voy a agarrar estas tres puntadas y voy a hacer puntada envolvente y me paso a las siguientes tres puntadas. Ahora, aquí vamos a formar un chonguito, entonces hay que apretar bien esas tres puntadas. Pasamos por debajo de estas tres y tomamos tres más. Y hacemos el chonguito. Tratamos de que nos quede bien centrado. Paso debajo de esas tres puntadas y tomo tres puntadas más. Paso debajo de las tres puntadas y repetimos. Esto lo vamos a hacer hasta llegar a la parte superior de esta hoja. Aquí voy a fijar. Y si quieren que esto les quede más grande, pueden repetir unas dos veces más. Yo lo voy a hacer una vez más, para que me quede un poquitito más grueso. Y vamos a repetir la misma puntada, pasando por los mismos grupos. Solamente queremos hacer más grueso este moñito en la parte central. Y fijamos aquí abajo. Ahora ya solo nos queda hacer contorno. Podemos usar el contorno que a nosotros más nos guste. Y así es como queda esta hoja terminada. Adiós. Hola, bienvenidos a Mema Bordados. Hoy bordaremos esta flor. Yo dibujé este borde en la parte interna de la flor. Y voy a comenzar fijando mi hebra en esta parte. Voy a trabajar con tres hebras. Con cuidadito aquí, hacemos dos puntaditas. Y halamos todo el hilo. Y listo. Ahora, en este espacio vamos a estar haciendo puntadas horizontales. Y las vamos a ir dejando separadas. Por unos dos o tres milímetros aproximadamente. Medimos en el lado opuesto para asegurarnos de que nos quede el mismo espacio en ambos lados. Y salgo por el mismo lado donde fijé el hilo. Y hacemos nuevamente la misma puntada. Salgo en este espacio de aquí. Y por la forma que tenemos aquí en esta flor, vamos a ir haciendo un poco más pegadas en este lado las puntadas. Y un poco más separadas en la parte del borde. Para ir siguiendo la forma de la flor. Y así vamos a continuar trabajando por todo este contorno de este pétalo. Ahora voy a trabajar con un azul un poco más claro al que usé anteriormente. Y posicione mi hebra aquí en la mitad de esta parte del pétalo. Ahora voy a pasar la aguja por debajo de estas cuatro puntadas azul oscuro. Ahora voy a colocar la hebra de esta forma porque voy a hacer festón pero únicamente en estas dos puntadas de la parte inferior. Y tengo que asegurarme de pasar la aguja por debajo de esta puntada azul claro que me quedó en la parte de atrás. Y apretamos la puntada. Ahora voy a pasar debajo de estas dos puntadas que me quedaron arriba. Empujamos la puntada hacia este lado y vuelvo a hacer festón solo en las dos puntadas de abajo. Paso la aguja por debajo de las dos puntadas que me quedaron arriba. Coloco la hebra de esta forma y hago festón solo en las dos puntadas de abajo. Paso la aguja por debajo de las dos puntadas que me quedaron arriba. Coloco la hebra para este lado y hago festón en las dos puntadas de abajo. Paso la aguja por las dos que me quedaron arriba y hago festón solo en las dos puntadas que me quedaron abajo. paso por las dos que me quedaron arriba y aquí mismo voy a tomar cuatro hebras más, coloco la hebra para este lado, voy a pasar la aguja por este lado de esta puntada azul claro y solo voy a hacer festón en estas dos puntadas de la parte inferior, entonces paso mi aguja por este lado de la puntada azul claro y cuando vaya a salir arriba de estas dos puntadas me aseguro de que atraviese el hilo por el otro lado de la puntada azul clarito, esto para asegurarme de que esta puntada me quede como en diagonal, ahora paso la aguja por debajo de las dos puntadas que me quedaron arriba, alamos la puntada, hacemos festón solo en las dos puntadas de abajo, paso por debajo de las dos puntadas de arriba, hago festón en las dos puntadas de abajo, paso por debajo de las dos puntadas arriba y hago festón solo en las puntadas de abajo cuando ya tengamos esta parte aquí completa voy a pasar la aguja por debajo de 4 puntadas más, coloco la hebra para este lado, paso mi aguja por este lado de esta puntada y me aseguro de que después de estas 2 hebras mi aguja pase por el otro lado de la puntada azul claro que me quede en el fondo y comenzamos nuevamente a repetir esta puntada y así vamos a ir haciéndola hasta que cubramos toda esta parte del borde de la flor o de este pétalo le voy a continuar haciendo esta puntada y les muestro lo que vamos a hacer en la parte del centro de este pétalo ahora con el mismo color de la anilla terminé mi puntada por este lado ahora voy a sacar la aguja aquí en el centro de este pétalo y voy a continuar usando el color azul clarito y lo que vamos a estar haciendo en esta parte vamos a hacer unas puntadas largas vamos a pasar por debajo de estas puntadas que se nos formaron aquí y vamos a fijar pegadito en la parte inferior del pétalo salgo aquí pegado a la puntada que acabo de hacer y ahora me voy al siguiente grupo paso la aguja por debajo de ese grupo y fijamos aquí en la parte inferior pegadito a la puntada que ya tenemos en el mismo espacio la fijamos salgo aquí pegadito a esa puntada y ahora vamos a buscar el siguiente grupo pasamos la aguja por debajo de él y fijo aquí en el mismo espacio salgo aquí pegadito ahora aquí me voy a saltar este grupo porque están demasiado juntos voy a pasar la aguja debajo del siguiente y fijo aquí en el mismo espacio salgo aquí pegadito me salto este grupo y en este de aquí fijo la hebra y la fijamos aquí en el mismo espacio una vez lo tengamos lleno yo voy a sacar mi aguja aquí en medio y voy a estar trabajando con el mismo color de la anilla lo que vamos a hacer es dividir la parte de la puntada que nos quedó en el centro que sería esta parte de aquí y vamos a pasar la aguja por debajo de esa puntada y ahora vamos a ir haciendo puntada envolvente solamente con la mitad del pétalo esta es una puntada que ya hemos hecho en anteriores ocasiones vamos a ir envolviendo como ya tengo poco hilo voy a fijar por este lado aquí abajo para cambiar hilo bien y vamos a ir repitiendo esta puntada las veces que nosotros queramos según el tamaño que tengamos en el pétalo según el espacio que debamos cubrir yo voy a estar haciendo esto y a medida vaya avanzando voy a ir dejando una hebra de fuera en la parte de este lado aquí voy a dejar esta hebra de fuera y voy a trabajar únicamente con las que me quedan en el centro del pétalo y continuamos haciendo lo mismo lo que estoy haciendo a este lado del pétalo lo voy a repetir por el otro lado tratando de que me queden iguales todos los dos lados del pétalo dejo esta hebra de fuera y me paso a la siguiente puntada y repetimos y repetimos dejo esta hebra de fuera y me paso a la siguiente puntada dejo esta hebra de fuera me paso a la siguiente puntada y aquí voy a comenzar a trabajar hacia este lado entonces voy a tomar la puntada que tengo en el otro lado más la que tengo aquí de este lado y vamos a hacer aquí unas cuantas puntadas envolventes ahora una vez que lo hayamos hecho yo voy a pasar mi aguja por debajo de estas puntadas que se me formaron aquí en el centro y ahora voy a comenzar a trabajar hacia este lado pero ahora en vez de ir soltando una hebra vamos a ir tomando una hebra más voy a comenzar tomando esta que tengo en el centro y esta que tengo aquí voy a hacer una vez más esta envoltura con esas dos puntadas y ahora voy a tomar una puntada más y a medida vayamos avanzando tomamos una puntada más que son estas dos que tenemos aquí y envolvemos vamos a tratar de que cada vez que tomemos una hebra lo hagamos a la misma altura de donde la tomamos por este lado y continuamos haciendo puntada envolvente y cuando lleguemos a la altura donde soltamos hebra en el otro lado aquí vamos a tomarla o por ejemplo en esta parte vamos a tomar una hebra más y continuamos haciendo puntada envolvente bien ahora en el borde voy a usar el mismo color de la anilla que usé para estas puntadas que hice en esta parte del pétalo y vamos a estar haciendo punto eslabón para esto lo que hacemos es enrollamos el hilo en la aguja dejamos un pequeño espacio y hacemos una puntada antes de sacar la aguja pasamos el hilo por debajo de la aguja y alamos toda la hebra repetimos pasamos el hilo debajo de la aguja dejamos un espacio y hacemos una puntada pasamos el hilo por debajo de la aguja y alamos toda la hebra pasamos el hilo por la aguja dejamos un espacio hacemos una puntadita pasamos el hilo debajo de la aguja y lo tiramos hacia el otro lado, luego alamos toda la hebra y así vamos a ir repitiendo esta puntada por todo el contorno de este pétalo voy a continuar trabajando y les muestro el resultado final de esta flor ya bordada por completo hola corazones bienvenidos de regreso y también bienvenidos a los que me están viendo por primera vez hoy me van a acompañar a bordar esta bonita flor y claro que será con una puntada muy sencilla así que corazones se me ponen bien tranquilas en el sofá, bien cómodas y espero que disfruten este video y si es así no te olvides de darle una manita arriba que a mí eso me ayuda muchísimo y también suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los videos que subo cada semana y por favor síganme en mi instagram y mi página de facebook ahora vénganse conmigo corazones y vamos a comenzar por esta parte del dibujo fijando nuestro hilo y vamos a comenzar con un petatillo muy muy fácil iniciamos este bordado con unas puntadas largas verticales a la forma del pétalo que estemos bordando y vamos a ir dejando unos pequeños espacios corazones porque no queremos que esta puntada quede demasiado pegada más o menos voy dejando espacios de aproximadamente medio centímetro pero esto ya dependerá del tamaño del pétalo que ustedes estén bordando corazones yo voy a estar trabajando con tres hebras de la lanilla ustedes usen la cantidad de hebras con la que se sientan más cómodas bordando ¡Gracias! 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 Ahora completamos nuestro petatillo con unas puntadas horizontales a la forma de la hoja y vamos a ir intercalando las puntadas de una en una y aquí vamos a hacer las puntadas un poco más pegadas porque en esta forma queremos sellar toda la puntada y para hacer este petatillo lo único que vamos a hacer es fijarnos en el patrón anterior que hayamos hecho para en esta vuelta hacer lo contrario tal y como lo están viendo en la imagen corazones levantamos y pisamos las hebras contrarias a las que trabajamos en la vuelta anterior y lo mismo vamos a hacer en cada una de las vueltas que vayamos completando de esta manera vamos a trabajar toda esta vuelta hasta tener completamente relleno el pétalo con esta puntada y mientras yo sigo trabajando corazones cuéntenme qué tal su navidad cómo la pasaron, qué comieron cuéntenme que quiero saber más de ustedes por mi parte yo la pasé muy tranquila con mi familia en casa comiendo tamalitos ya que esta es una comida muy tradicional para comer en los hogares hondureños y ustedes ya saben que yo soy de honduras cuéntenme ustedes qué comida es la que comen tradicionalmente en sus ciudades o países de origen corazones y 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 miren corazones así se nos va a ver nuestro petatillo una vez terminado ya tenemos la base lista para nuestro siguiente paso ahora tengo por aquí este otro color de la anilla y con esta vamos a trabajar nuestro siguiente paso fijamos el hilo por la parte de atrás de la misma forma como lo hicimos con el hilo verde al inicio de esta de este bordado y miren corazones vamos a salir por la parte inferior del pétalo justo en el centro y vamos a hacer una puntada vertical pero no vamos a llegar hasta el borde superior sino que nos vamos a quedar un poquito más abajo más o menos por aquí y luego sacamos la aguja pegadito a la par ligeramente hacia un lado y vamos a fijarla por la parte inferior pegadito a la puntada inicial de este mismo color ahora voy a salir en medio de las dos puntada por aquí y miren vamos a hacer punto festón sobre estas puntadas que acabamos de hacer colocamos el hilo como si fuésemos a hacer puntada cadena y voy a tomar las primeras tres hebras que hice en la primera puntada y voy a alar todo el hilo hasta formar un festón vamos a ir repitiendo estos sencillos pasos a lo largo de esta hebra y procuramos no apretar demasiado porque queremos que esta puntada se vea bastante gruesita y miren corazones ya se nos están comenzando a ver muy bonita esta puntada ya van a ver qué bonita va a quedar esta flor y miren cuando lleguemos a esta parte no vamos a detenernos vamos a continuar trabajando hasta más o menos bordear esta parte de la flor porque queremos unir las dos puntadas que hicimos al principio en esta parte nos pasamos a la siguiente hebra y ahora vamos a seguir haciendo esta puntada hasta cubrir la hebra en su totalidad corazones muchas gracias por sus lindos comentarios en cada uno de los vídeos que les comparto no saben lo feliz que me hace leer cada uno de los mensajes que ustedes tienen la amabilidad de compartir conmigo muchísimas gracias corazones gracias por ver el video y de esta manera corazones hemos terminado esta parte del bordado y como yo quiero un arco iris ahora voy a estar usando este otro color de la anilla siempre enhebrada mi aguja en tres hebras y vamos a comenzar trabajando nuestra puntada de la parte inferior del pétalo y vamos a ir hacia arriba miren lo que vamos a estar haciendo aquí va a ser muy sencillito voy a traerme la aguja a esta parte en esta puntada que hicimos en el paso anterior voy a pasar de arriba hacia abajo y voy a pasar de arriba hacia abajo la puntada y voy a tratar de ir abriendo esta puntada en el centro voy a dejar un pequeño espacio en esta parte voy a dejar un pequeño espacio y voy a repetir esta puntada en esta parte vamos a tratar aquí de siempre ir abriendo la puntada y tratar de ir dejándola más inclinada a medida vayamos avanzando siempre dejamos un pequeño espacio entre la puntada anterior y la nueva que vayamos a hacer y seguimos trabajando de la misma manera esto lo vamos a hacer hasta rellenar todo el pétalo por el otro lado corazones vamos a tratar de que las puntadas coincidan a la misma altura de cómo las trabajamos en el lado anterior para que nuestro bordado se vea más prolijo y delicado y qué les parece la puntada cómo va quedando corazones a mí me está encantando ya saben todas las puntadas que voy haciendo a mí me van encantando me regresé al color anterior y ahora voy a estar haciendo unas puntadas verticales en la parte interna de esta flor voy a salir aquí por un ladito de la puntada que acabo de hacer y repito esta puntada pero ahora hacia abajo ahora miren bien lo que vamos a estar haciendo voy a salir aquí arriba voy a tomar esta mitad esta puntada de aquí y la voy a fijar en el mismo lugar donde acabo de sacar la puntada también lo voy a hacer por el otro lado y a la misma altura de donde lo hice en la puntada anterior ahora voy a salir aquí arriba y en medio de las dos puntadas voy a tomar la puntada por un lado y también la del otro lado y voy a fijar en el mismo punto donde saqué mi aguja ahora voy a salir por este lado más arriba tomo estas puntadas de aquí y las fijo en el mismo punto donde saqué la aguja en este lado hago lo mismo por el otro lado y a la misma altura salgo más arriba pero en medio y repetimos me regreso al color morado corazones y ahora voy a delinear este pétalo utilizando punto eslabón para este punto lo que vamos a ir haciendo es pasamos la aguja por el hilo de esta forma dejamos un pequeño espacio y hacemos una pequeña puntada ahora tomamos el hilo y lo pasamos por debajo de la aguja halamos toda la hebra vamos a repetir lo mismo pasamos la aguja por el hilo dejamos un pequeño espacio y hacemos una puntadita tomo el hilo y lo paso por debajo de la aguja y halamos toda la hebra esto lo vamos a ir repitiendo hasta tener hecho todo el contorno del pétalo de esta pieza y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Los corazones en el centro de esta flor estuve haciendo el mismo petatillo que realicé al principio de este bordado. En esta parte vamos a simular los puntos con nudo francés de 5 vueltas. ¡Gracias! Y que les pareció esta puntada, corazones? Así es como se ve nuestra flor ya terminada. Muchas gracias por haberme acompañado en este video y nos vemos en el siguiente. Dios las bendiga. Adiós. ¡Gracias! Hola a todos ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal Memas Bordados. Mi nombre es Emma y hoy vamos a estar bordando este patrón para flor de nochebuena, ya que se acercan las festividades navideñas. Y sé que muchos de ustedes ya andan buscando puntadas para abordar sus nochebuenas, así que esta será la primera puntada de esta temporada navideña 2021. Espero les guste, pero sobre todo les sirva. Comenzamos. Voy a comenzar usando este color de la mía rojo oscuro. Y vamos a comenzar a la mitad del pétalo haciendo puntadas horizontales. Vamos a ir trabajando estas puntadas pegadas una de la otra. Inserto mi aguja a un lado, salgo por ese mismo lado pegadito a la puntada que acabo de hacer. E inserto mi aguja en el lado contrario. Salgo pegadito a la puntada que hice e inserto mi aguja en el lado contrario. Así vamos a continuar trabajando esta puntada hasta rellenar toda la base de nuestro pétalo. Voy a salir por este lado y ahora voy a pasar la aguja debajo de todas las puntadas rojas que hice. Y voy a salir en la parte inferior. Y ahora voy a comenzar a hacer mi puntada de relleno en la parte que falta de este pétalo. Vamos a continuar haciendo puntadas horizontales que nos vayan quedando pegadas una de la otra. Ahora voy a estar usando este otro color de la mía. Voy a comenzar en la parte inferior del pétalo. Saco la aguja por un lado y la inserto en el lado contrario. Voy a hacer lo mismo nuevamente. Voy a salir por la parte donde inicié la puntada con esta lanilla. Y voy a salir, voy a insertar en el lado contrario. Ahora voy a salir por en medio de estas puntadas. Voy a pasar la aguja por debajo de todas las hebras. Y voy a fijar por la parte superior para esconderla. Y ahora voy a salir por este lado. Y voy a comenzar a pasar la aguja debajo de estas puntadas que hice en la parte inferior. De esta forma. Y la fijamos en la parte superior dejando un pequeño espacio. El espacio va a depender del tamaño del pétalo con que estemos trabajando. Dejo otro espacio y salgo por el mismo lado. Nuevamente paso la aguja de esta forma en las puntadas que hice en la parte inferior. Y voy a fijar dejando un espacio. Salgo por un lado dejando nuevamente un espacio. Y hago de nuevo lo mismo. A este lado me quedaron seis puntadas con este color de lanilla. Ahora por este lado voy a tener que hacer la misma cantidad de hebras que me han quedado a este lado. Voy a salir. Por la parte inferior. Voy a pasar la aguja por debajo. Para esconder la hebra. Ahora voy a salir a la misma altura de donde inicié mi puntada en el lado contrario del pétalo. Y voy a comenzar a hacer de nuevo. La misma puntada. Paso por debajo de las hebras que hice en la parte inferior con este mismo color de lanilla. Y voy a ir fijando la hebra en la parte superior dejando un espacio entre cada puntada. Repetimos hasta tener la misma cantidad de hebras que nos quedaron en el lado contrario. Voy a sacar la aguja por aquí pegadito a la hebra horizontal que me quedó en la parte inferior. Y voy a trabajar con la lanilla que usé para el fondo del pétalo. Aunque ustedes pueden cambiar el color en esta parte. Voy a pasar debajo de la mitad de las hebras. Y ahora voy a ir haciendo petatillo agarrando la mitad de hebras hacia un lado y la mitad de hebras hacia el otro lado. Vamos pisando y levantando cada grupo. Por ejemplo aquí vamos a pasar encima de este grupo por debajo del siguiente grupo. Paso encima de este grupo debajo del grupo contrario. Aquí vamos a ir calculando la cantidad de veces que vamos a hacer esta puntada. Ahora aquí yo ya considero que tengo una buena cantidad de hebras. Entonces voy a pasar debajo de estas hebras pero voy a dejar la última hebra por fuera. Ya no la voy a estar trabajando. Y lo mismo hago del otro lado. Dejo la última hebra suelta. Y ahora solo voy a trabajar con las hebras que tengo en cada mitad. Vamos a seguir haciendo el mismo proceso. Petatillo. Ahora aquí vamos a hacer lo mismo. Cuando ya veamos que tenemos una cantidad considerable entonces vamos a ir reduciendo la cantidad de hebras. Vamos a ir dejando una hebra en el extremo del pétalo. Y vamos trabajando con las hebras que nos quedan en cada grupo. Siéntate la final de este grupo. A Philo. B печke…" A Philo. … A... bien ahora voy a salir aquí en medio de estas dos hebras que tengo por este lado así y ahora voy a ir haciendo petatillo solamente con estas dos hebras de aquí vamos a ir pisando y levantando únicamente estas dos hebras y vamos apretando la puntada hacia el centro del pétalo para cubrir la mayor cantidad de espacio que podamos esta puntada de aquí también la vamos a hacer a ojo de buen cubero porque ahora aquí yo ya veo que esta cantidad me gusta, ahora voy a pasar la aguja debajo de esta hebra y voy a tomar la siguiente hebra y voy a continuar trabajando ahora con estas dos hebras tomo una de las que estaba trabajando en la puntada anterior y la hebra nueva que tomo y vamos a seguir haciendo esta puntada con estas dos hebras igualmente vamos a dar la cantidad de vueltas que nosotros consideremos conveniente ahora aquí si tenemos que tomar en cuenta el tamaño que nos quedó en la primera puntada porque tenemos que hacer más o menos que se nos vea más o menos en el mismo tamaño aunque no hayamos usado la misma cantidad de vueltas pero que el tamaño se vea parecido por ejemplo aquí ya más o menos se ven iguales entonces ahora voy a dar esta hebra y la siguiente para continuar haciendo esta puntada en la siguiente dos hebra y siempre vamos apretando y así vamos a ir hasta que lleguemos a la parte superior voy a salir en uno de los espacios y voy a pasar la aguja por debajo de todas las puntadas de color roja y fijamos en la parte inferior del pétalo ahora voy a salir en medio de las dos primeras hebras doradas y vamos a comenzar a trabajar vamos a comenzar a trabajar de la misma forma como lo hicimos por este lado y así vamos a comenzar a trabajar de la misma forma como lo hicimos por este lado bien aquí ya solo nos faltan estas dos hebras del centro vamos a tomarla y hacemos esta puntada ya con las últimas dos hebras que serían una de cada lado de la puntada para el borde de esta para el contorno de estos pétalos voy a estar usando el mismo tono de la niña roja que estaba usando en los pétalos y vamos a trabajar con doble hebra haciendo punto tallo aquí también pueden cambiar el color de la niña roja si ustedes gustan y aquí es cuestión de gustos ya saben que la cantidad de hebras también va a determinar que tan grueso les va a quedar el contorno ahora vamos a trabajar en la parte del centro de esta flor voy a estar trabajando con la niña amarilla voy a estar haciendo puntadas largas pero las vamos a ir haciendo cruzadas voy a salir por un lado de la puntada que hice y voy a fijar en el lado contrario de la puntada superior salgo a un lado de esa puntada que hice y fijo en el lado contrario en forma de cruz en el lado inferior y así vamos a ir girando haciendo esta puntada hasta rellenar todo el centro esta puntada la vamos a hacer con cada uno de los circulitos que tenemos aquí una vez lleno nos pasamos al siguiente circulito y hacemos lo mismo y así es como queda este bordado navideño o puntada para bordar flores de nochebuena espero les haya gustado pero sobre todo que les sirva si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que aquí se suba un nuevo vídeo muchas gracias por haber visto este vídeo nos vemos en el siguiente adiós hola cómo estás bienvenidas a este es tu canal mema bordados mi nombre es enma y hoy vamos a estar haciendo una puntada para bordar esta flor de pascua espero les guste comenzamos voy a comenzar trabajando con este color de la niña y voy a usar tres hebras yo ya fijé la hebra aquí como pueden ver y también tengo aquí dibujado un contorno más o menos de 5 milímetros aproximadamente o quizás un poco menos depende del tamaño del pétalo de la flor voy a hacer ahora puntadas horizontales al pétalo con este color de la niña estas puntadas las voy a ir haciendo separadas por un aproximado de medio centímetro entre cada puntada vamos a tratar de ir midiendo estas puntadas para que nos aseguremos de que el espacio que vamos dejando sea el adecuado y de que las puntadas nos queden bien direccionadas que no se vayan viendo caídas o torcidas vamos a hacer esta puntada hasta que lleguemos a la parte superior de este pétalo vamos a tratar de que los espacios nos queden similares entre todas las puntadas porque de esa manera nos va a quedar más prolijo el terminado de la puntada esta puntada vamos a hacer esta puntada vamos a ver y vamos a ver vamos a ver y vamos a ver y Y ya está. Bien, una vez tengamos ya toda esta puntada hecha, vamos a sacar la aguja en la parte inferior y por el centro, de esta forma, y ahora voy a llevar la aguja por esta parte en la primera puntada, voy a entrar de arriba hacia abajo, por el lado derecho, estiramos sin apretar demasiado, coloco la hebra de esta forma, y ahora voy a entrar en la misma puntada, de abajo hacia arriba, pero por el lado izquierdo, estiramos y apretamos, pero no demasiado, nos venimos a la siguiente puntada, vamos a acercarlas un poco más, nos venimos a la siguiente puntada, vamos a entrar de arriba hacia abajo, por el lado derecho, jalamos la hebra, ahora la colocamos de esta forma, y en la misma puntada, pero por el lado derecho, voy a entrar de abajo hacia arriba, jalamos la hebra, sin apretar demasiado, ahora me voy a la siguiente puntada, a la siguiente puntada, entro de arriba hacia abajo, por el lado izquierdo, y por el lado derecho, de abajo hacia arriba, acomodamos bien las hebras, sin apretar demasiado, y nos pasamos a la siguiente puntada, y así vamos a ir trabajando, hasta llegar a la parte superior, del pétalo, siempre vamos a ir acomodando las puntadas, y recuerden no apretar demasiado, esta puntada, no debemos de ir tensando el hilo demasiado, solamente hasta formar como un nudo, en cada puntada horizontal, ahora aquí ya llegué a la parte superior, de esta hoja, pétalo, perdón, y ya no tengo para donde seguir trabajando, entonces voy a fijar aquí, por debajo de esta puntada que tengo, pero antes de terminar de sacar la aguja, voy a salir exactamente en el mismo lado, un poquito más abajito, y fijamos la hebra, ahora voy a pasar la aguja por debajo de toda esta línea de puntadas que acabo de hacer, hasta llegar a la parte inferior, y alamos toda la hebra, ahora voy a comenzar de nuevo la puntada, pero por un lado, en este caso, como aquí casi no hay espacio, voy a pasarme, de esta forma, y voy a salir, a este lado, tratando de que me quede la puntada debajo de esta hebra horizontal, para comenzar a hacer la puntada, de nuevo, por ese lado, y vamos a seguir la misma técnica, que hicimos para hacer la primera columna de puntadas, recuerden no apretar demasiado, para que se nos vean bien los nudos, continuamos trabajando de la misma forma, hasta llegar a la parte superior del pétalo, y repetimos el proceso, que hicimos para comenzar la siguiente puntada, aquí ya llegamos a la parte superior, ya no tenemos donde trabajar, entonces vamos a fijar la hebra, y antes de terminar de pasar el hilo, vamos a salir abajo de la puntada que acabamos de fijar, aquí, y terminamos de pasar la puntada, ahora me vengo por debajo de todos los hilos, hasta salir a la puntada de abajo, así se nos va a ver el centro del pétalo, una vez tengamos terminada la puntada, como puedes ver, es una puntada que queda bastante acolchadita, es muy bonito el efecto que se ve, por la parte de enfrente, y así se nos va a ver por la parte de atrás, yo tengo esta hebra aquí porque no he terminado el hilo, y no lo quiero cortar, para luego continuar a trabajar en las siguientes partes, por supuesto escondiendo la hebra, para que no se nos vea aquí en el montón de hebras, por ahorita así se nos vea, para el borde de esta flor voy a estar haciendo punto festón, voy a colocar la hebra de esta forma, ingreso la aguja por la parte interna pegado a las puntadas de color morado, y la voy a sacar por el borde, y estiramos con cuidado, colocamos la hebra de esta forma nuevamente, inserto mi aguja en el borde interno, salgo en el borde externo pegado a la puntada anterior que ya tenemos, y estiramos, repetimos, así vamos a ir haciendo esta puntada por todo el borde del pétalo, para hacer nuestro contorno. Bien, ahora vamos a hacer el centro del, estas pelotitas que fueron en el centro del, de la, de la pascua, o nochebuena, en mi país le llamamos pascuas, y a veces se me olvida, que para ustedes son nochebuenas, entonces vamos a bordar este, esto de aquí, de la nochebuena, haciendo punto festón, que fue la misma puntada que hicimos en esta parte de aquí, vamos a ir fijando la aguja en el centro, y salimos en el borde pegado a la puntada anterior, fijamos en el centro, y salimos en el borde pegado a la puntada anterior, fijamos y alamos la hebra, así continuamos hasta completar todo, todo el espacio, toda la circunferencia que tenemos. Y así es como queda esta flor de nochebuena ya terminada, espero les haya gustado, pero sobre todo les sirva. Muchas gracias por haber visto este video, nos vemos en el siguiente, adiós. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, Memo Bordados, mi nombre es Enma, y hoy vamos a hacer una puntada para bordar esta hoja. Voy a comenzar trabajando con este color de la manía, y en esta ocasión voy a trabajar con doble hebra, voy a comenzar haciendo puntadas horizontales a la forma de la hoja, y comenzaré fijando mi hebra por este lado. Ahora voy a hacer puntadas horizontales. Y vamos a llenar toda la hoja con estas puntadas, vamos a ir dejando un espacio entre cada puntada. El espacio no debe ser tan grande, más o menos unos 2 milímetros de separación entre cada puntada. Sería lo ideal para ir haciendo estas puntadas horizontales. Vamos a ir haciendo esto por toda la hoja, y les muestro el siguiente paso. Recuerda que todas las puntadas para esta servilleta te las estaré dejando en la descripción de este video, o en el primer comentario fijado. Por si te interesa ver todas las puntadas que he ido haciendo para esta servilleta. Ahora voy a usar este otro color de la anilla, que es un verde más claro, y voy a trabajar por un lado de la hoja, pero quiero dejar la parte central vacía, entonces más o menos voy a fijarme donde tendría que iniciar la puntada, para que esta hoja me quede, para que me quede el espacio que yo necesito en la parte central de la hoja. Ahora voy a estar haciendo petatilla. Ahora voy a estar haciendo petatilla en esta parte, de aquí hacia acá, en esta hoja, voy a estar haciendo petatilla uno por uno. Vamos a ir levantando una puntada y pisando la siguiente. Y fijamos en el borde contrario, fijándonos de que la puntada nos vaya a quedar bien centrada, más o menos aquí, sería lo ideal. Ahora, a partir de aquí y hacia el borde de este lado de la hoja, voy a hacer petatillo. En este petatillo de aquí voy a seguir el mismo patrón, me voy a guiar con el petatillo que ya tengo. Voy a levantar y pisar las mismas hebras que trabajé en la primera vuelta de este petatillo y fijo en el borde. Salgo por un lado y ahora voy a cambiar el petatillo, voy a levantar y pisar las puntadas contrarias a las que trabajé en la vuelta anterior. Este patrón lo voy a hacer dos veces, igual que como lo hicimos en el paso anterior. Fijo la hebra en este borde, salgo por este lado y repito el patrón en esta vuelta. Fijo la puntada en la parte superior. Ahora, en esta vuelta vamos a cambiar nuevamente el patrón, cada dos vueltas vamos a ir haciendo este cambio de patrón para este petatillo, hasta que tengamos todo este lado relleno. Y lo mismo vamos a hacer por el lado contrario. Bien, aquí ya terminé de cubrir los espacios del borde. Voy a dejar el hilo por un ladito, en caso de que necesitará cubrir otro poco más en esta parte. Aquí ya fijé esta hebra amarilla, voy a trabajar con dos hebras. Y lo que voy a hacer ahorita es una puntada en esta parte del centro. Voy a ir de esta esquina a esta de acá y lo voy a hacer con petatillo. Voy a ir levantando y pisando una puntada. Aquí fijo en este borde, salgo por un ladito y voy a regresarme con petatillo, pero vamos a hacer, a levantar y pisar las hebras contrarias a las que trabajamos en la vuelta anterior. Y fijamos en este borde de aquí. Ahora voy a salir aquí a un lado de esta puntada. Voy a correrme estas dos hebras de aquí. Voy a pasar la aguja por debajo y la voy a fijar acá en la parte superior. Voy a salir por ese mismo lado. Voy a pasar la aguja por este mismo espacio y voy a fijar en el lado contrario. Saco la aguja por ese mismo lado, pero sin avanzar mucho en la puntada. Bien, aquí en esta parte ya he avanzado un poquito. Ahora, porque les quiero mostrar cómo en realidad es que vamos a ir haciendo la puntada. Y aquí lo que voy a hacer es, pasamos por encima de todas estas puntadas verdes. Voy a pasar la aguja ya por esta parte, de arriba hacia abajo. Y me voy a venir a la siguiente puntada verde de estas que tengo aquí, de las horizontales. Y alamos la hebra. Ahora voy a pasar sobre estas puntadas amarillas, debajo de esta verde que tengo aquí. Y me voy a ir hasta esta siguiente puntada. Ahora, me voy a venir sobre las verdes y debajo de estas mismas puntadas amarillas que trabajé. Voy a pasar la aguja. Acomodamos bien las hebras. Ahora, me voy a venir sobre las puntadas verdes. Voy a pasar debajo de estas verdes y voy a tomar una hebra más en la parte inferior. A medida que vayamos tomando una hebra más de aquí, vamos a ir tomando una hebra menos de acá. Ahora, entonces aquí voy a tomar esta puntada de aquí abajo y paso la hebra. Ahora, aquí voy a pasar encima de estas verdes, debajo de estas mismas amarillas. Voy a venir a la parte superior y voy a pasar la misma puntada que tengo aquí, que sería la puntada de aquí. Y voy a bajar una hebra en la parte inferior. Ahora, me vengo sobre las puntadas amarillas. Voy a venir sobre las puntadas amarillas. Voy a tomar esta misma puntada verde. Y como aquí ya tomé una hebra más en la parte de aquí abajo, voy a tomar una hebra menos en la parte superior. Ahora, me voy a venir y sobre la, debajo de las mismas, de la misma puntada de estas amarillas, voy a pasar por debajo de ellas. Me voy a venir a la parte superior y sobre esta misma hebra, voy a pasar la aguja en esta parte de aquí. Y voy a tomar una hebra más en la parte inferior. Gracias. Bien, aquí ya terminé de hacer esta parte. Ahora vamos a trabajar contorno. Voy a usar el mismo verde oscuro con el que hice las primeras puntadas, las puntadas horizontales del primer paso. Voy a comenzar fijando mi hebra por esta parte de la hoja. Voy a trabajar con tres hebras para que me quede un poco más gordito el contorno. Bueno, sostengo la, el sobrante de hilo para que no se me vaya a salir de la puntada. Bien, ahora voy a estar haciendo festón, pero lo vamos a hacer contrario a como normalmente lo hacemos. Vamos a estar haciéndolo hacia afuera, este festón. Hacemos una puntadita y fija, salimos en el borde de la hoja. Hacemos una puntadita dejando un pequeño espacio entre la hoja y la puntada y salimos justo en el borde. Hacemos una puntada dejando un espacio y sacamos la aguja en el borde de la hoja. Estas puntadas no es necesario que queden pegaditas entre ellas. Pueden ver que al hacer las puntadas nos va quedando como, como unas ramitas en todo el borde, como si la hoja tuviese espinas o algo así. Y esta es una forma diferente de hacer punto festón o puntada hojal, que es la misma. Tratamos de que el espacio que dejamos entre la hoja para hacer las puntadas sea más o menos similar. Para que no nos vayan a quedar unas hebras más grandes o unas puntadas más grandes que otras. Más o menos hay que tratar de mantener el mismo tamaño entre cada puntada. Aquí como ya me siento más cómoda, ya voy haciendo las puntadas de un solo y no como las estaba haciendo al principio. Bueno, yo voy a estar trabajando toda la hoja con esta puntada en el borde a ver qué tal queda. Ustedes me dicen al final si, si o si no les parece. Bien. Y miren, así fue el resultado final de esta hoja. Espero te haya gustado. A mí la verdad me encantó como quedó esta hoja. Se ve diferente y muy bonita. Y como pueden ver aquí me quedó un huequito. Recuerda que te dije que iba a dejar este, esta hilo guardado por si lo llegaba a necesitar. Pues voy a estar cubriendo este espacio para que me quede todo bien, bien, bien prolijo. Ahora sí, asunto arreglado. Hola, hoy vamos a bordar esta hoja. Voy a comenzar fijando mi hebra en esta parte. Voy a estar trabajando con tres hebras de esta lanilla. Hacemos una puntadita. Y luego hacemos otra puntada en el mismo espacio. Mantenemos el dedo sobre el hilo que sobra y halamos toda la hebra. Ahora vamos a estar trabajando con puntadas verticales a la forma de la hoja. Voy a rellenar esta parte del centro, pero voy a llegar hasta cierta parte. No voy a rellenar hasta el contorno, porque no es necesario para esta puntada. Ahora, solamente voy a tener cuidado de que me sobre el mismo espacio a ambos lados de la hoja. Ahora, con este color de la anilla y siempre con tres hebras, voy a estar haciendo puntadas horizontales a la hoja. Y las vamos a ir haciendo separadas una de la otra. Vamos a tratar de ir dejando el mismo espacio entre cada puntada. Y con estas puntadas horizontales vamos a estar haciendo nuestra segunda capa para este bordado. Continúo trabajando y les muestro el siguiente paso. Usando el mismo color de la anilla y con tres hebras, voy a tratar de que la hebra esté justo en la parte superior de esta hoja. Y ahora voy a tomar estas dos primeras líneas, voy a pasar la aguja por debajo de ellas. Y sin apretar demasiado la hebra, fijamos aquí en la parte superior. Salgo a un lado y ahora voy a tomar la siguiente hebra de aquí y paso por debajo de las que tengo en la parte superior, que sería en este caso dos, porque la siguiente ya el espacio que tiene es muy poco y pues no se puede. Salgo aquí, voy a tomar la siguiente hebra en esta parte y paso por debajo de las que tengo en la parte superior. Y recuerden no apretar la puntada para que no nos pase esto, no se nos encorve la hebra, sino que tiene que quedar tal y como es la puntada en esta parte. Y ahora fijamos en la parte superior, salgo aquí abajito, tomo esta siguiente puntada y paso por debajo de las que tengo en la parte superior. Fijo sin tensar demasiado para que esta puntada no se nos mueva, la puntada horizontal. Ahora salgo aquí, busco la siguiente puntada y voy a hacer lo mismo. Esto lo vamos a ir repitiendo por todo este lado. Gracias. 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 aquí en el borde de la hoja vamos a ir haciendo puntadas de lado a lado y las vamos a ir fijando en el borde hasta cubrir todo el espacio que nos hace falta por este lado y esto mismo vamos a hacer en el otro lado de la hoja como ven aquí ya terminé la puntada y voy a salir por este lado de aquí estoy usando el color que usé para el fondo y con tres hebras ahora vamos a hacer la misma puntada pero vamos a trabajar de abajo hacia arriba y queremos que estas puntadas nos vayan quedando con la misma dirección que hicimos estas puntadas de acá entonces voy a comenzar yo haciendo esta puntada llegando según la inclinación tengo que llegar hasta esta puntada de aquí entonces voy a pasar la aguja por debajo de todas esas puntadas ahora vamos a ir subiendo una puntada como esta la trabajé aquí la siguiente llegaría acá y aquí voy a tomar una puntada menos o voy a irme corriendo una puntada no sé si me estoy dando a entender pero es lo que vamos a ir haciendo ahora subo una puntada aquí en esta parte y agarro una puntada menos de la parte inferior subo una puntada aquí y agarro una puntada menos en la parte inferior subo una puntada aquí y agarro una puntada menos en la parte inferior de esta misma forma vamos a ir trabajando hasta llegar a la parte superior de esta hoja no apretemos mucho la puntada para que no se nos junten las hebras en la parte esta de aquí voy a continuar trabajando y les muestro el resultado final bien ahora con el mismo color verde que usé ahorita voy a estar trabajando voy a agarrar estas tres puntadas y voy a hacer puntada envolvente y me paso a las siguientes tres puntadas ahora aquí vamos a formar un chonguito entonces hay que apretar bien esas tres puntadas pasamos por debajo de estas tres y tomamos tres más y hacemos el chonguito tratamos de que nos quede bien centrado paso debajo de esas tres puntadas y tomo tres puntadas más y repetimos esto lo vamos a hacer hasta llegar a la parte superior de esta hoja aquí voy a fijar y si quieren que esto les quede más grande pueden repetir unas dos veces más yo lo voy a hacer una vez más para que me quede un poquitito más grueso y vamos a repetir la misma puntada pasando por los mismos grupos solamente queremos hacer más grueso este moñito en la parte central y fijamos aquí abajo ahora ya solo nos queda hacer contorno podemos usar el contorno que a nosotros más nos guste y así es como queda esta hoja terminada adiós hola bienvenidos a mema bordados hoy bordaremos esta flor yo dibujé este borde en la parte interna de la flor y voy a comenzar fijando mi hebra en esta parte voy a trabajar con tres hebras con cuidadito aquí hacemos dos puntaditas y alamos todo el hilo y listo ahora en este espacio vamos a estar haciendo puntadas horizontales y las vamos a ir dejando separadas por unos dos o tres milímetros aproximadamente medimos en el lado opuesto para asegurarnos de que nos quede el mismo espacio en ambos lados y salgo por el mismo lado donde fijé el hilo y hacemos nuevamente la misma puntada salgo en este espacio de aquí y por la forma que tenemos aquí en esta flor vamos a ir haciendo un poco más pegadas en este lado las puntadas y un poco más separadas en la parte del borde para ir siguiendo la forma de la flor y así vamos a continuar trabajando por todo este contorno de este pétalo ahora voy a trabajar con un azul un poco más claro al que usé anteriormente y posicione mi hebra aquí en la mitad de esta parte del pétalo ahora voy a pasar la aguja por debajo de estas cuatro puntadas azul oscuro ahora voy a colocar la hebra de esta forma porque voy a hacer festón pero únicamente en estas dos puntadas de la parte inferior y tengo que asegurarme de pasar la aguja por debajo de esta puntada azul claro que me quedó en la parte de atrás y apretamos la puntada ahora voy a pasar debajo de estas dos puntadas que me quedaron arriba empujamos la puntada hacia este lado y vuelvo a hacer festón solo en las dos puntadas de abajo paso la aguja por debajo de las dos puntadas que me quedaron arriba coloco la hebra de esta forma y hago festón solo en las dos puntadas de abajo paso la aguja por debajo de las dos puntadas que me quedaron arriba coloco la hebra para este lado y hago festón en las dos puntadas de abajo paso la aguja por las dos que me quedaron arriba y hago festón solo en las dos puntadas que me quedaron abajo paso por las dos que me quedaron arriba y aquí mismo voy a tomar cuatro hebras más Coloco la hebra para este lado, voy a pasar la aguja por este lado de esta puntada azul claro y solo voy a hacer festón en estas dos puntadas de la parte inferior. Entonces paso mi aguja por este lado de la puntada azul claro y cuando vaya a salir arriba de estas dos puntadas me aseguro de que atraviese el hilo por el otro lado de la puntada azul clarito. Esto para asegurarme de que esta puntada me quede como en diagonal. Ahora paso la aguja por debajo de las dos puntadas que me quedaron arriba. Alamos la puntada, hacemos festón solo en las dos puntadas de abajo. Paso por debajo de las dos puntadas de arriba, hago festón en las dos puntadas de abajo. Paso por debajo de las dos puntadas arriba y hago festón solo en las puntadas de abajo. cuando ya tengamos esta parte aquí completa voy a pasar la aguja por debajo de 4 puntadas más coloco la hebra para este lado paso mi aguja por este lado de esta puntada y me aseguro de que después de estas dos hebras mi aguja pase por el otro lado de la puntada azul claro que me quede en el fondo y comenzamos nuevamente a repetir esta puntada y así vamos a ir haciéndola hasta que cubramos toda esta parte del borde de la flor o de este pétalo le voy a continuar haciendo esta puntada y les muestro lo que vamos a hacer en la parte del centro de este pétalo ahora con el mismo color de la anilla terminé mi puntada por este lado ahora voy a sacar la aguja aquí en el centro de este pétalo y voy a continuar usando el color azul clarito y lo que vamos a estar haciendo en esta parte vamos a hacer unas puntadas largas vamos a pasar por debajo de estas puntadas que se nos formaron aquí y vamos a fijar pegadito en la parte inferior del pétalo salgo aquí pegado a la puntada que acabo de hacer y ahora me voy al siguiente grupo paso la aguja por debajo de ese grupo y fijamos aquí en la parte inferior pegadito a la puntada que ya tenemos en el mismo espacio la fijamos salgo aquí pegadito a esa puntada y ahora vamos a buscar el siguiente grupo pasamos la aguja por debajo de él y fijo aquí en el mismo espacio salgo aquí pegadito ahora aquí me voy a saltar este grupo porque están demasiado juntos voy a pasar la aguja debajo del siguiente y fijo aquí en el mismo espacio salgo aquí pegadito me salto este grupo y en este de aquí fijo la hebra y la fijamos aquí en el mismo espacio una vez lo tengamos lleno yo voy a sacar mi aguja aquí en medio y voy a estar trabajando con el mismo color de la anilla lo que vamos a hacer es dividir la parte de la puntada que nos quedó en el centro que sería esta parte de aquí y vamos a pasar la aguja por debajo de esa puntada y ahora vamos a ir haciendo puntada envolvente solamente con la mitad del pétalo esta es una puntada que ya hemos hecho en anteriores ocasiones vamos a ir envolviendo como ya tengo poco hilo voy a fijar por este lado aquí abajo para cambiar hilo bien y vamos a ir repitiendo esta puntada las veces que nosotros queramos según el tamaño que tengamos en el pétalo según el espacio que debamos cubrir yo voy a estar haciendo esto y a medida vaya avanzando voy a ir dejando una hebra de fuera en la parte de este lado aquí voy a dejar esta hebra de fuera y voy a trabajar únicamente con las que me quedan en el centro del pétalo y continuamos haciendo lo mismo lo que estoy haciendo a este lado del pétalo lo voy a repetir por el otro lado tratando de que me queden iguales todos los dos lados del pétalo dejo esta hebra de fuera y me paso a la siguiente puntada y repetimos dejo esta hebra de fuera y me paso a la siguiente puntada dejo esta hebra de fuera me paso a la siguiente puntada y aquí voy a comenzar a trabajar hacia este lado entonces voy a tomar la puntada que tengo en el otro lado más la que tengo aquí de este lado y vamos a hacer aquí unas cuantas puntadas envolventes ahora una vez que lo hayamos hecho yo voy a pasar mi aguja por debajo de estas puntadas que se me formaron aquí en el centro y ahora voy a comenzar a trabajar hacia este lado pero ahora en vez de ir soltando una hebra vamos a ir tomando una hebra más voy a comenzar tomando esta que tengo en el centro y esta que tengo aquí voy a hacer una vez más esta envoltura con esas dos puntadas y ahora voy a tomar una puntada más y a medida vayamos avanzando tomamos una puntada más que son estas dos que tenemos aquí y envolvemos vamos a tratar de que cada vez que tomemos una hebra lo hagamos a la misma altura de donde la tomamos por este lado y continuamos haciendo puntada envolvente y cuando lleguemos a la altura donde soltamos hebra en el otro lado aquí vamos a tomarla como por ejemplo en esta parte vamos a tomar una hebra más y continuamos haciendo puntada envolvente bien ahora en el borde voy a usar el mismo color de la anilla que usé para estas puntadas que hice en esta parte del pétalo y vamos a estar haciendo punto eslabón para esto lo que hacemos es enrollamos el hilo en la aguja dejamos un pequeño espacio y hacemos una puntada antes de sacar la aguja pasamos el hilo por debajo de la aguja y alamos toda la hebra repetimos pasamos el hilo debajo de la aguja dejamos un espacio y hacemos una puntada pasamos el hilo por debajo de la aguja y alamos toda la hebra pasamos el hilo por la aguja dejamos un espacio hacemos una puntada pasamos el hilo debajo de la aguja y lo tiramos hacia el otro lado luego alamos toda la hebra y así vamos a ir repitiendo esta puntada por todo el contorno de este pétalo voy a continuar trabajando y les muestro el resultado final de esta flor ya bordada por completo hola corazones bienvenidos de regreso y también bienvenidos a los que me están viendo por primera vez hoy me van a acompañar a bordar esta bonita flor y claro que será con una puntada muy sencilla así que corazones se me ponen bien tranquilas en el sofá bien cómodas y espero que disfruten este vídeo y si es así no te olvides de darle una manita arriba que a mí eso me ayuda muchísimo y también suscribanse para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo cada semana y por favor síganme en mi instagram y mi página de facebook ahora vénganse conmigo corazones y vamos a comenzar por esta parte del dibujo fijando nuestro hilo y vamos a comenzar con un petatillo muy muy fácil iniciamos este bordado con unas puntadas largas verticales a la forma del pétalo que estemos bordando y vamos a ir dejando unos pequeños espacios corazones porque no queremos que esta puntada quede demasiado pegada más o menos voy dejando espacios de aproximadamente medio centímetro pero esto ya dependerá del tamaño del pétalo que ustedes estén bordando corazones yo voy a estar trabajando con tres hebras de la lanilla ustedes usen la cantidad de hebras con la que se sientan más cómodas bordando y ¡Gracias! Ahora completamos nuestro petatillo con unas puntadas horizontales a la forma de la hoja y vamos a ir intercalando las puntadas de una en una y aquí vamos a hacer las puntadas un poco más pegadas porque en esta fase queremos sellar toda la puntada y para hacer este petatillo lo único que vamos a hacer es fijarnos en el patrón anterior que hayamos hecho para en esta vuelta hacer lo contrario tal y como lo están viendo en la imagen corazones levantamos y pisamos las hebras contrarias a las que trabajamos en la vuelta anterior y lo mismo vamos a hacer en cada una de las vueltas que vayamos completando de esta manera vamos a trabajar toda esta vuelta hasta tener completamente relleno el pétalo con esta puntada y mientras yo sigo trabajando corazones cuéntenme qué tal su navidad cómo la pasaron qué comieron cuéntenme qué quiero saber más de ustedes por mi parte yo la pasé muy tranquila con mi familia en casa comiendo tamalitos ya que esta es una comida muy tradicional para comer en los hogares hondureños y ustedes ya saben que yo soy de honduras cuéntenme ustedes qué comida es la que comen tradicionalmente en sus ciudades o países de origen corazones y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y miren corazones, así se nos va a ver nuestro petatillo una vez terminado. Ya tenemos la base lista para nuestro siguiente paso. Ahora tengo por aquí este otro color de la anilla y con esta vamos a trabajar nuestro siguiente paso. Fijamos el hilo por la parte de atrás de la misma forma como lo hicimos con el hilo verde al inicio de este bordado. Y miren corazones, vamos a salir por la parte inferior del pétalo justo en el centro y vamos a hacer una puntada vertical, pero no vamos a llegar hasta el borde superior, sino que nos vamos a quedar un poquito más abajo, más o menos por aquí. Y luego sacamos la aguja pegadito a la pan, ligeramente hacia un lado y vamos a fijarla por la parte inferior pegadito a la puntada inicial de este mismo color. Ahora voy a salir en medio de las dos puntadas por aquí. Y miren, vamos a hacer punto festón sobre estas puntadas que acabamos de hacer. Colocamos el hilo como si fuésemos a hacer puntada cadena y voy a tomar...